Y para ti, mi libra, na, 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 ay, ¿quién como tú? Así que, ¿quién como tú? Porque andas muy enamorado, muy querido, muy querida, muy apapachadona, la libra, na, ay, te quieres poner muy guapetona, tú siempre puedes saber lo que quiere el otro y vas a estar con mucha alianza entendiendo que quiere tu parejita para que esto sea parejo y no sea amor de tres y que las raras situaciones de la vida, entonces vas a estar muy enamorada, muy enamorado, te puedes casar, te puedes así como que casi casi, te puedes condenar al amor, al amor, pero no el amor tórrido, sino el amor con fe, con esperanza y con mucha lucha porque vas a luchar por ese amor a cada paso. Y si no tenías pareja, yo te digo que en esta semana la encontrarás con esa emoción agarrando esa fuerza del universo porque usted no puede estar solo, entonces para no estar solo, dar un buen corazón y ser muy astuto para ti, libra, ama intensamente en esta semana, libra.